¿Qué dice Fabián? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día, buen día. ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien, contentos de volvernos a encontrar. Te hemos abandonado por las elecciones en Venezuela, también por lo que está pasando en Brasil. Estamos, la semana pasada le dimos a Venezuela, también charlamos con Beto por el tema de las inundaciones en Río Grande do Sul. Pero bueno, Uruguay también está activo. Hay elecciones, va a haber también primarias, no sé cómo le llaman allá. Está picante, ¿no? Hablemos de las elecciones, después hablemos de cualquier cosa de las que vos tenés. Dentro de muy poquito. ¿Hola? En realidad dentro de muy poquito, dentro de muy poquito ya tenemos internas. El 30 de junio, ¿no? El 30 de junio, exactamente. Bien, porque las elecciones son en octubre. Sí, exactamente. Tenemos primera vuelta en octubre y un así seguro, te diría, palotage, como se dice acá, segunda vuelta en noviembre. Y luego municipal. O sea que en realidad hay mucho, ¿no? Hay un año electoral grandote y largo. Y con un panorama interesante, que es la clara posibilidad de que el Frente Amplio retorne. Porque, bueno, así lo marcan las encuestas, y sobre todo más que las encuestas, que siempre son media discutibles, lo marca el clima, ¿no? El clima electoral. Eso te quería preguntar. Sobre el clima, lo que se siente. El clima es este, es de un gobierno de coalición que ha tenido bastantes problemas últimamente, que se le han agregado problemas, más allá de que sigue teniendo una aprobación, sobre todo el presidente, que es una figura que hay que reconocer que es una figura fuerte, de renovación de la derecha, no solo en Uruguay, sino en la región, y ha instalado desde su imagen... Perdóname que te interrumpa, ahí fue a Rosario, y sin cruzarse, porque no se pelearon al aire, él salió a defender el Estado, la calle POU, en contra de las políticas que plantea Milay. Pero eso lo analizamos después. Digo, la calle POU no está mal mirado hasta por los sectores progresistas de la Argentina a partir de esa declaración que hizo en Rosario. Pero bueno, seguí, seguí adelante. Sí, claro, claro. Tiene esas cosas, y él tiene esa posición también, que es más que nada una postura, y sobre todo en tiempo electoral, de instalarse como en el centro de la esfera política, no reconocer que se trata de una referencia de la derecha, y de vez en cuando volcar un discurso, si se quiere, con guiños progresistas, sobre todo sobre el papel del Estado, sabiendo además que con eso puede contrastar con la mirada de Milay. Entonces se convierte en noticia. Digamos, hay una cuestión ahí de estrategia permanente que tiene la calle POU. Pero bueno, en ese escenario, hoy, tomando en cuenta muchos episodios que se han dado en los últimos años, vinculados a escándalos grandes de corrupción, ¿no? A cuestiones de corrupción importantes, a problemas con la seguridad, a problemas con el reparto de la riqueza, que es básicamente más reparto de la pobreza que otra cosa, ¿no? Con varias cuestiones que no terminan de convencer a la gente, es que el Frente Amplio ha recuperado el dominio de la escena, hoy con tres candidatos que tienen sus fortalezas, sobre todo dos, que son los que están polarizando, digamos, el escenario del debate, que son Chamandu Orsi, Carolina Costa, y el tercero es Andrés Lima, con miradas distintas, todos ex-intendentes de Uruguay, Orsi de Canelones, Cose de Montevideo, Andrés Lima de Salto, o sea, los tres intendentes que tienen el Frente Amplio, los tres son candidatos, en las primarias, y bueno, con amplias posibilidades, veremos qué surge primero en la interna, para luego ver qué pasa a nivel nacional. Estos tres, Lima, Chamandu Orsi y Carolina Cose, irían el 30 de junio a una interna, en esa interna, ¿votan solamente los afiliados al Frente Amplio, o es como en la Argentina? Es como en la Argentina, nada más que no es obligatorio, es una elección, es como un apaso, pero sin la O de obligatorio. Está bien. Es abierta, no hay que estar afiliado, pero no hay obligatoriedad. Lo obligatorio es octubre y noviembre. Sí, sí. ¿Y ahí se perfila quién? ¿Importa mucho? De los tres, para vos. El favorito en este caso es Chamandu Orsi, de lo que marcan las encuestas. Usted puede hablar de ahí, de lo que marcan las encuestas. Sí, sí. Aunque, Cose ha crecido muchísimo. Y hay una cuestión ahí, de que Cose es la intendente de Montevideo, por lo tanto su voto es más metropolitano. En el caso de Orsi es de Canelones, que también es metropolitano, porque es el departamento de al lado de Montevideo, y Lima es el candidato del interior, o sea, del interior más profundo, además. De Salto. Es un gobernador de Salto, que está a 500 kilómetros de Montevideo, que para nosotros es muchísimo. De donde es Cavani y Suárez. Exacto, exactamente. Lo digo como vos pero... No te vives que para nosotros 500 kilómetros es lichísimo. Claro. En el Uruguay, el que está a 500 kilómetros está del otro lado del país, y es el interior profundo. Sí, 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 sí. Y bueno, es el más alejado de Montevideo, que su campaña está centralizada en el interior y sobre todo en el litoral. Y bueno, por ahí viene un poco la... Yo hoy estaba leyendo que Carolina Cose tiene alguna relación con Argentina, porque su padre, si no me equivoco y no leí mal, es Villanueva Cose. Exacto. Un director, actor de teatro importante, uruguayo, pero que ha tenido mucho desarrollo en el cine y en la televisión argentina. El cine, televisión y el teatro argentino, ¿no? Sí, sí, Villanueva Cose es el padre de Carolina, una ingeniera que durante muchos años fue la presidenta de Antel, de la empresa estatal de telecomunicaciones. Acá como tenemos esa característica también viene uruguaya. Tener una empresa pública, tenemos todas las empresas públicas, todos los servicios públicos, muchas veces quien preside una empresa pública, si lo hace con éxito, se puede catapultar como candidato presidencial. Y es el caso de Carolina Cose, y es el caso de Gabriel Gurméndez. Los dos últimos candidatos, los dos últimos presidentes de la empresa estatal de telecomunicaciones, el del Frente Amplio, Carolina Cose, hoy intendente de Montevideo, ¿no? Y Gabriel Gurméndez, el presidente de este gobierno, de la empresa estatal de telecomunicaciones, también es candidato por el Partido Colorado. Ah, mira. Las elecciones son simultáneas. Es muy interesante y muy importante. Nosotros acá estamos, nosotros digo acá en la radio, el programa, los calcaños, estamos en la defensa del Estado Nacional, así que tomamos datos de todos lados. Ayer de Rusia tomábamos que hay un tren que une Moscú con Asia-China, dos trenes. Y esto es importante, que un funcionario, sea del color que sea partidario, tenga ascendencia electoral por su función en el manejo de herramientas del Estado, es un dato importante para el Uruguay contra los liberales, ¿no? Contra los que quieren privatizar todo, que los hay en Uruguay, obviamente. Sí, los hay, hay pequeños, están empezando a aparecer muy pequeñas experiencias de intentos de liberalismo a lo Milley, digamos. O sea, liberales hay. Liberales hay, y hay neoliberales. Pero ahora hay intentos de Milley. Anárricos capitalistas. Sí, sí, sí. Estos que no quieren el Estado. Pero son marginales, marginales. O sea... Bueno, cuídense, porque Milley hace cuatro años era marginal, marginal, y ahora lo tenemos de presidente. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que hay una cultura política en el Uruguay. Sí, es distinto. de que este tipo de discursos no entran porque este es un país muy de partidos, donde el sistema político es muy pesado, ¿no? Positivamente pesado. Positivamente pesado. Sí, sí, sí. Entonces, no lo veo, no veo realmente a una cosa así, a un experimento de ese tipo funcionando. De hecho, son marginales en el sentido que incluso en la propia primaria son candidatos que cada vez que se les habla de Milley, cada vez que dicen yo quiero tomar la experiencia de Milley en Uruguay, como que no se los toma en serio. Eso es la verdad. No, no. Se sabe que eso en Uruguay no funcionaría al menos en primer instante. Muy interesante. Y hay dos cosas. Estaba leyendo también que la compañera de Mujica, para quien también te pido una frase porque hace mucho que no hemos hablado y Mujica reconoció su enfermedad, contarnos un poco eso, pero digo la... Ahora no me sale su nombre, la... Lucía Topolankin. Lucía Topolankin estaría jugando para para Yamandú Gorsin. O sea, hay un debate público en Uruguay en la interna del Frente Amplio. Sí, 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 porque Yamandú Gorsin es candidato del MPP. O sea, del MPP y de otros sectores, pero sobre todo el MPP, que es el sector de PP. Claro. Sí, acá la primaria tiene también un debate, por más que se da en un clima de unidad, se da y se destaca esto, o sea, no es que sea una matanza. Obviamente, como toda primaria, hay que polarizar, porque, bueno, vos tenés un candidato y del otro lado hay otro, ¿no? Y bueno, sobre todo Mujica y Lucía, muchas veces por la potencia que tiene cada cosa que ellos digan, salen y polarizan y, bueno, buscan defender a su candidato, ¿no? Sí, sí. Una frasecita, dos cosas quiero. Vamos a estirarnos un poquito, pasándonos. una reflexión tuya sobre el querido Pepe Mujica y después un comentario sobre el debate de la ley de medios. Uy, hay mucho ahí que habrá. Muchísimo. Hace mucho que no hablamos, ese es el problema. Ayer estuve la oportunidad de estar con Pepe en su casa. Está muy bien dentro de la situación que vive. De hecho, lo agarré un ratito después de la sesión de radioterapia. Pepe tiene cáncer de esófago, absolutamente diagnosticado, pero lo que ha, lo que les han dicho sus propios médicos es que no cambie su vida. Que, bueno, que siga, que siga con su vida normal dentro de de lo que implica eso. O sea, el único cambio es bajar un poco la pelota, pero no mucho tampoco, y sobre todo un cambio de alimentación, ¿no? Pero fuera de esto, yo lo vi muy bien y absolutamente metido en la campaña política, ¿no? Está metido tanto él como Lucía, ha participado en actos y sigue estando ahí, o sea, más allá de la situación, que obviamente lo obliga a tener cuidado. Pero seguramente la acción política lo, le estira la vida, le da más fuerza para enfrentar la enfermedad, pero qué lindo el comentario este que vos hacés, porque la verdad que más allá de todas las contradicciones uno lo quiere y yo nunca dejo de pensar la cantidad de años que estuvo solo, encerrado, preso, sin hablar con nadie, no hay muchas experiencias, y que después haya salido como salió, para dar pelea política, ser presidente, realmente es encomiable, es un, para mí es un héroe de Latinoamérica Mujica, más allá de que hay sectores de izquierda que lo corren por izquierda y hay sectores de derecha que también lo corren por derecha, pero digo, es un grande de Latinoamérica Mujica. Sin duda, sin duda y ahí está y es súper necesario, súper necesario para, para esta campaña, ¿no? Absolutamente necesario. Bien, dame un título, sí. Faltó lo de la ley, eso. Sí, sí, no, no, un título, ya sé que es largo, es complejo, pero hay un debate sobre una nueva ley de medios, nosotros habíamos participado, le cuento a los oyentes, tanto Fabián como nosotros, en la ley de medios de Argentina y cruzamos muchas veces el charco, él hacia acá y nosotros hacia allá para discutir y hay muchos parecidos de la ley de medios argentina y uruguaya, pero bueno, ahora la calle POU están en otro debate, ¿no? Absolutamente, un tema tremendo esto, porque estamos en pleno, en pleno debate caliente de una ley de medios que es, básicamente, voy a tratar de resumir, gobierno de coalición busca derogar la ley de medios que se votó durante los gobiernos del Frente Amplio, que es la ley de medios que construyó la sociedad civil, o sea, voy a ser claro, nuestra ley de medios, la de los trabajadores de la comunicación, la de los movimientos sociales, la de la Universidad de la República y la apoyada por el gobierno popular. Bien, este gobierno construye una nueva ley de medios claramente, claramente con la mirada de los sectores empresariales, es más, con aportes por escrito de los sectores empresariales que lo que hacen es eliminar el 90% de los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores que estaban comprendidos en la ley anterior y para que no te llamen la atención, duplica la cantidad de medios que se pueden tener para, por parte de un grupo económico, directamente duplica, o sea, es dos veces lo que se podía tener, amplía la extranjerización, o sea, permite la extranjerización de medios y fomenta también la posibilidad de que los empresas de cable que son monopólicas y que ahora van a poder tener sin límite la cantidad de medios que quieran, puedan brindar servicios de internet de banda ancha, o sea, sale a pegarle a la empresa estatal de telecomunicaciones que es hoy la que puede brindar servicios de internet de banda ancha. O sea, un gran paquete absolutamente a favor de las empresas. Y si fuera menos, le agregan un aditivo, que es el último artículo que agregan que dice que es un aditivo propuesto por uno de los partidos de gobierno que dicen que la comunicación política debe ser imparcial, objetiva e igualitaria para todos los partidos políticos. Imagínense esto comprendido en una ley. O sea, esto ha motivado que hasta los liberales, hasta los más liberales, hayan salido a decir, pero cómo va a estar en una ley que los periodistas tienen que ser igualitarios con todo. Digamos, ¿cómo se aplica eso? ¿Cómo se aplica que tiene que darle la misma cobertura a un partido que a otro? O sea, es algo que los trabajadores, los movimientos sociales hemos dicho esto es un disparate y que los liberales han dicho es un disparate porque no es posible pensar en una cosa así. Entonces, ese mamarracho de ley que no hay mucho más para decirle, ha tenido media sanción en la Cámara de Senados y está a punto de votarse en la Cámara de Diputados y bueno, y nos convertiríamos en un país donde tendríamos una ley 100% regulatoria de lo que tiene que ver con la libertad de expresión, o sea, de lo que se puede decir o no en un medio de comunicación y absolutamente amplio en el sentido de la concentración de medios de comunicación volveríamos al escenario anterior, donde cualquier grupo puede venir al Uruguay comprar un medio y se pasó no comprarse uno sino comprarse varios porque así lo deja claro la ley donde básicamente corta los límites de concentración amplía los límites de concentración ¿no? Y como vos siempre contás en Uruguay y se ve mucho la televisión argentina seguramente la mano larga o la larga el largo brazo de Mañeto y Clarín deben estar jugando también ahí sus intereses para incidir y poder todavía hacer más de lo que hacen en la imposición de contenidos en Uruguay Fabián muchísimas gracias por este informe hacía mucho que no hablábamos siempre es un gusto para mí para Federico para todos escucharte con la claridad de siempre y una más ¿hace frío en Uruguay? mucho frío y estamos con ola ola de frío de viernes a domingo así que hay que cuidarse porque si hay muchos temas con la enfermedad respiratoria mucha gente ingripada está complicado y la otra ¿sale campeón Peñarol? parece que sí ¿campeón de Uruguay? sí bien bien bueno gracias Fabi hasta cualquier momento muchísimas gracias dale dale chau chau